Muy buenas noches a todos, arrancamos el programa y vamos a hacerlo con una noticia totalmente diferente, pero en redes sociales, Valeria, está circulando un video de una agresión que acaba de ocurrir exactamente en Miraflores. Lo que estamos viendo en pantalla es el video que circula sobre este sujeto que decidió golpear a diestra y siniestra a este joven de polo negro que es el conserje de dicho edificio en Colón, en Miraflores. Los vecinos del edificio han decidido hacer público este video para identificar al sujeto, el cual por tan solo pedirle a Valeria que muevan por favor su carro que obstruyó una cochera, decidió agarrar a puñetazo limpio a este joven que simplemente estaba cumpliendo con su labor. Así es, y bueno, digámoslo así, para mala suerte de este chico que efectivamente se tiene que hacer justicia porque es completamente inconcebible que agrega de esa manera al portero por simplemente pedirle que mueva su auto de la puerta del edificio. Uno de los vecinos que vive en este edificio es Lucho Cáceres. Lucho Cáceres es un actor súper conocido de nuestro país, muy famoso también en redes sociales y él ha decidido viralizar también este video en su plataforma. Hay otros vecinos también que también tienen mucha llegada en Twitter, por ejemplo, que también han publicado el video y están pidiendo que se localice a esta persona, que se vea quién es, porque claramente en realidad se le puede identificar. Miren cómo lo agarra a patadas, a puñetazos. Justamente hablando de Twitter, por ejemplo, lo que han publicado es necesitamos identificar a este sujeto que agredió a nuestro amigo Martín, Martín es el joven de Polo Negro, quien es portero del edificio luego de que le pidiera mover su auto de la puerta del edificio ya que estaba obstruyendo. Twitter, que todo lo puede, haz tu magia para dar con este sujeto para la denuncia respectiva. Y muchas personas están viralizando el video, lo están compartiendo, porque es inaudito, es inconcebible el que alguien tenga este tipo de reacción. Mira cómo de pronto va y lo agarra a patadas. Valeria, si está haciendo esto es porque el pobre chico está apoyado frente a una pared o algo y lo están pateando. No, acá no hay segunda versión que valga, porque siempre ustedes saben que las personas dicen ok, hay que escuchar segundas versiones. No, acá no hay segunda versión que valga, o sea, una vez que tú ya entras a tallar en la agresividad, o sea, tú ya te quitaste peso por completo a cualquier argumento que puedas tener para salvarte o para salvar tu pellejo. Este chico, si es que es cierto, como ellos lo mencionan, y yo no creo que los vecinos vayan a mentir, porque obviamente quieren dar con el paradero de este sujeto, ellos mencionan que se le solicitó que mueva el carro de la puerta del edificio, que es algo que muchos edificios hacen. Si bien es cierto, hay muchas personas que dicen, no, pero este es vereda, este es lugar público, cualquiera lo puede fijar, si justo en la fachada es normal que muchos edificios te soliciten que no estaciones ahí, ya sea porque no eres vecino, porque es un espacio para los vecinos, para los invitados de los vecinos, etcétera. Se le solicitó este chico, aparentemente, según lo que mencionan los vecinos, y él, no sé si hubo una conversación previa, no se sabe a qué llegó, pero de pronto se ve en el video como él baja, lo abraza amenazantemente, porque se nota que tiene una pinta de matoncito, de patán, baja, lo abraza, como diciendo, mira acá vamos a conversar un par de cosas, el chico, obviamente el portero, trata de zafarse, lo cual es lo más normal del mundo, ni siquiera reacciona, pero bueno, ya saben que eso está circulando en redes sociales y el programa lo tenemos hasta las 12, nos escriben si en caso damos con el paradero de este hombre, pero ahora vamos rápidamente con lo que queríamos comenzar, el caso de la muñequita Millie está dando la vuelta al mundo, hoy justamente nosotros estamos en vivo y en directo desde lo que será o lo que es ya el velorio, pero queremos arrancar con Cintia Vigil, diseñadora, quien ya hace un tiempo había denunciado al doctor Fon sobre esta situación. Queremos escuchar un poco de lo que ella nos comenta, porque hoy tendremos aquí al vicepresidente, una persona que nos hablará sobre este problema, tenemos al médico quien nos va a hablar sobre todos estos temas de la cirugía plástica y cómo podemos solucionar, cómo podemos llevar, cómo podemos orientarnos, así que vamos a escuchar lo que ha dicho Cintia Vigil en la siguiente crónica. Quiero tu respuesta, ¿por qué no me avisas? No quiero que te quedes callada, ¿por qué no me avisaste? No sé por qué, se pasó. La voz que proviene del audio le pertenece a Víctor Hugo Barriga Fon. Si yo hubiese conseguido los consejos de Víctor, yo no estaría dándote esta entrevista hoy acá contigo. La persona que puso su salud en manos del doctor Fon es la exitosa diseñadora de modas, Cintia Vigil. Lo que se suponía sería solo una pequeña intervención, se convirtió en el peor de sus tormentos. Y él me decía, mira Cintia, yo te lo voy a sacar, y me trató de sacar este producto con cánulas durante nueve intervenciones. En cada intervención él me dormía, me ponía morfina, me daba un montón de antibióticos. Yo estaba mal de los nervios, yo no podía dormir. Y ha sido durante mucho tiempo. ¡Policia! 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 En las últimas horas, la muerte de la cantante folclórica Flor Chesa Quispe acaparó la portada y los titulares de todos los medios. La conocida muñequita Millie, de apenas 23 años, ha muerto la muñequita Millie, pues ha perdido la vida luego de someterse a una cirugía estética. Por una mala práctica del doctor Po. Ha sido atacada porque hace poco ella tenía su bebé y subieron un video donde ella estaba cantando su vidita de peso y le decían la señora, la gorda y la tal. La inteligencia tal vez. Bueno, yo no estoy informado por eso. ¿La inteligencia médica? ¿La inteligencia médica? ¿La inteligencia médica? Por favor. ¿La inteligencia médica? ¿Ustedes? La inteligencia médica. Según la familia, el responsable del fallecimiento era Víctor Hugo Barriga Fon, el cirujano de las estrellas. A él lo acusan de mala praxis en el caso de la muñequita Mil La paciente FSQS fue trasladada de emergencia a la clínica del Inca Para recibir soporte en la unidad de cuidados intensivos Donde a pesar de cumplir con todos los protocolos médicos de una unidad de alta complejidad Debido al estado en que llevó la paciente no sobrevivió Una mala práctica similar a la que recibió la prestigiosa diseñadora Cindy Avigil Y para mí es súper triste y lamentable pasar y tener que dar esa entrevista Y las entrevistas que he dado porque realmente es un tema penoso, es un tema triste, es un tema de salud Pero siento que hay que hablarlo, que hay que decirlo Cintia intenta olvidar ese terrible episodio con más trabajo en su atelier de San Isidro Donde alista sus exclusivos vestidos de novia Sí, alguna de mis clientas ha sido por ejemplo Maritere Braski Que es una amiga además, que puede ir a su matrimonio Jessica Newton, que es una clienta también de muchos años atrás Con su mami, le hice el vestido de su hija, Cassandra Y bueno, en realidad yo amo lo que hago, estoy en este rubro hace muchos años A sus 39 años, es madre de dos pequeñas y está felizmente casada Su talento hizo que abriera su propia marca de vestidos de novia, diseñados a medida Ese mundo de modas y brillos atrajo a su círculo cercano al hoy, tristemente célebre Dr. Fon Fon ingresó al vínculo familiar, él entró como un amigo, como un amigo de la familia Recuerdo que un domingo en un almuerzo familiar, era familiar, él me dice Mira Cintia, tú necesitas Botox Yo nunca me había puesto ni Botox, ni ácido hialurónico, ni nada Cuando voy a ponerme el Botox en su clínica, él me presenta un producto Me dice que ha llegado un producto top, me miente Me dice que le había puesto a varias personas públicas A la relación de su familia, ella le sumó los consejos que veía de diferentes artistas e influencers En las redes sociales del Dr. Fon Entonces en principio me dio miedo, yo le dije, Víctor, no Después lo veo a este doctor poniéndolo en televisión pública, a una influencer Yo me pongo en contacto con él y le digo, Víctor, sí, tienes razón, lo estás aplicando Salen las chicas hablando, he visto los resultados Yo ahí digo, bueno, ok, me voy a aplicar el producto Una paredes atlética, muscular y definida es ahora el objetivo de hombres y mujeres Hay una promoción increíble de cinco sesiones al costo de mil soles Con Empton para levantamiento de glúteos, aprovechala Contenta con los resultados de la Soprano porque ahorro un montón de tiempo en depilarme las cejas, el bozo, las axilas, la zona del líquido y las piernas Así que hace unos días me hice el retoque de hielo único en labios porque hace un año me hice Y yo poco a poco el hielo único se va reabsorbiendo y pues cuando me hicieron el retoque estaba un poquito hinchado Entonces recién les cuento ahorita que ya estaba desinflamado y lo pueden ver mejor Y me lo hice con lo mejor el Dr. Fon Con las manos obviamente del mejor del experto del Dr. Fon Entonces yo caigo, yo investigo, yo sé que él pertenece al Colegio Médico del Perú No es un cosmiatra, uno confía en un médico Aparte estaba el tema también de amistad O sea lo conocía como persona por así decirlo Y tenía una colegiatura médica, una especialidad Entonces yo ahí digo bueno ok me voy a aplicar el producto Por eso Cintia se preguntó ¿Qué podría salir mal? Confió en el Dr. Fon y aceptó inyectarse esa sustancia que le mejoraría las curvas de su cadera Me aplicó, la verdad es que no hubo ningún cambio Solamente se me formó como un callo a un costado Como una, ¿qué te digo? Como una pelotita tipo dura Me entero después que es un ceruma al costado Yo le digo Víctor, le digo Mira por las puras gasté Me has dejado como que dos huequitos de cánulas No veo ningún resultado ¿Qué pasó? Le dije Y me dijo no, lo que pasa es que invertiste muy poquito Debiste de invertir más Gracias a Dios, como este producto se reabsorbía y realmente era bastante caro No me puse mucho Porque probablemente si yo hubiese conseguido los consejos de Víctor Yo no estaría dándote esta entrevista hoy acá contigo No estaría, estaría posiblemente muerta Entonces el 12 de febrero del año 2021 El Dr. Fon le colocó Active Health en ambas caderas en la clínica Santa Catalina Está Víctor, Víctor me dice Cintia, tú no te puedes poner una inyección de por vida en la zona Después de un año No te puedes poner una inyección de por vida Tienes que tener mucho cuidado con el calor Tienes que tener cuidado con los golpes Entonces dime tú ¿Qué persona normal se va a poner un producto tan caro y tan nocivo? Entonces yo le digo Víctor, ¿y por qué no me has dicho antes esto? O sea, yo tenía derecho a saber qué producto me estabas colocando en el organismo Él me engañó Con ese desconocimiento Quiso hacerse una lipotransferencia con otro médico Y allí descubrió que había sido engañada por el Dr. Fon Entonces el médico me mandó a subir de peso A tener una dieta saludable en grasas Para subir, estuve seis meses subiendo de peso Para poder colocarme esta grasita ahí Cuando me coloco la grasita Comienzan las fiebres, las infecciones, las fiebres Yo no podía ni siquiera pararme de la cama Yo estaba postrada en la cama Y ese bultito que te indiqué que se me hizo por el Active Gel Se me hizo gigante Es ahí donde yo digo Víctor Lo llamo a Víctor Porque como te digo era amigo de la familia Yo le digo Víctor Yo me puedo poner inyección Me puedo poner grasa Me puedo poner algo en esa zona donde tú me has puesto el producto Cuando yo le hago esta consulta a Víctor Víctor me dice Cintia Tú no te puedes poner una inyección de por vida en la zona Este es el audio del momento que le reclamó por haberle inyectado biopolímeros Quiero tu respuesta ¿Por qué no me avisaste? No quiero que te quedes callada ¿Por qué no me avisaste? Víctor Se pasó Víctor Se pasó Posteriormente me hizo cuatro intervenciones más Y lo peor, lo peor, lo peor Es que nadie te quiere tocar cuando tienes este biopolímero en el cuerpo Nadie Yo fui con otros médicos para que me lo retiren Y cuando les decía tengo Actif Gel en el cuerpo Me decían no, yo no te puedo tocar Yo ese producto no lo coloco y no lo sé sacar Y me decían lo siento muchísimo Muchísimo, muchísimo Te vamos a reintegrar tu dinero Te lo vamos a devolver Me trató de sacar este producto con cánulas Durante nueve intervenciones En cada intervención él me dormía Me ponía morfina Me daba un montón de antibióticos Yo estaba mal de los nervios Yo no podía dormir Y ha sido durante mucho tiempo Señor fiscal Debo iniciar esta narrativa señalando que soy una mujer y madre de familia Que lo único que he deseado es poder compartir con mi círculo cercano Como lo vine realizando desde siempre Sin embargo, esto se acabó desde el 12 de febrero del año 2021 Cuando me apersoné a la clínica Fong para la colocación de Botox Y me entrevisté con el señor Víctor Hugo Barriga Fong Quien era amigo de mi padre y de la familia Él me comentó que le había llegado un producto top desde Estados Unidos El cual tiene el nombre de Active Gel Y que le había colocado cuatro bolsas de este producto A dos chicas influyentes de medios televisivos, entre otras Con el daño irreversible en el cuerpo Y angustiada por no saber la magnitud de los daños Decidió sentar una denuncia contra el doctor Víctor Hugo Barriga Fong En mi caso, mis hijas han sido mi motor para continuar Porque créeme que a veces yo me pongo a pensar y yo digo ¿Qué pasaría si ellas crecen y un médico les hace esto? Y es donde yo saco la valentía Y como te digo, mi esposo también ha sido mi pilar Mi cable tierra, mi pilar, mi familia, mis padres Para yo luchar y no quedarme callada Porque no es bonito salir diciendo esto No es bonito decir, mi vida cambia, tengo un corte de tal a tal No es bonito, pero hay que hacerlo Por eso, desde junio del año pasado Espera que la Fiscalía acepte las declaraciones de más víctimas Y que se haga justicia con su caso Me cambió la vida porque yo no puedo, por ejemplo Yo no hago deporte ya Yo no puedo ir a la playa No puedo, por ejemplo, en las noches Tengo que dormir con hielo Porque a veces me queman las piernas No puedo usar taco Y bueno, rogar a Dios que esto no migre Que lo que quede, quede poquito Y de repente no tenerlo en una zona Porque esto camina el corazón, camina los riñones Cicatriz de las operaciones No se han borrado del todo de su cuerpo Continúa diseñando, pero con el dolor en las piernas Sin embargo, tras la última tragedia Espera que las autoridades escuchen su voz Y no dejen que otra persona viva con la huella de una mala praxis Que tenga, o sea, que sea más honesto empezando Y él sabe por qué lo digo Que sea más honesto en principio con él Con él mismo No viva una vida de engaño en redes Porque entiendo que hay muchos seguidores Que él tiene por una mentira En base a una mentira Que sea más ético Muy bien Esta es una situación que realmente es bastante complicada Por eso queremos ir más a fondo Queremos analizar y queremos hacerlo con un especialista Por eso tenemos ya al doctor que nos está acompañando Al vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos Plásticos En nuestro país Pero primero vamos a ir hasta el punto Donde se está desarrollando ya el velatorio de la muñequita Mira, Valeria Sí, efectivamente Es muchas personas Fanáticos, familiares, amigos Realmente indignados Sufriendo la pérdida de la muñequita Milly De forma injusta, ¿no? Injustificada también Porque no se sabe realmente qué es lo que sucedió La denuncia Arroja algo Porque ellos lo mencionan Pero realmente Se tiene que hacer una investigación Se tiene que abrir una investigación Y realmente la justicia tiene que actuar Mira cuántas personas Han ido a despedir a la muñequita Milly Es realmente triste ver Cómo una mujer puede perder la vida de esta manera Sobre todo por una mala praxis Como se menciona, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Se tiene que investigar Para recién poder hacer acusaciones De esa magnitud Miren la cantidad de personas Que se han congregado Para darle el último adiós A la muñequita Milly Familiares A los 23 años No te imaginas perder la vida de esta manera Evidentemente Cuando entras a un quirófano Por muy pequeña que sea la intervención O muy grande Siempre tiene riesgos Siempre tiene riesgos Pero por supuesto que entras Con toda la intención Sobre todo si se trata De algún arreglo estético Tu idea No es que vas a quedarte ahí Es que tú Vas a poder disfrutar De esa intervención Y qué sé yo Y además como siempre decimos Cada quien es libre De hacer con su cuerpo Lo que desee Nadie puede decirte No te hagas esto O hazte esto Pero sí es importante saber Cómo elegir correctamente A un cirujano plástico Por eso Hoy nos acompaña El doctor Osvino Maraví Quien es vicepresidente De la sociedad peruana De cirugía plástica ¿Cómo está? Muy buenas noches Bienvenido Muchísimas gracias Por darse el tiempo de venir Porque sé que Usted ha estado dando entrevistas Todo el día A raíz de esta lamentable situación Bueno Mis primeras palabras De agradecimiento Por esta oportunidad Realmente estoy conmovido Da muchísima pena Ver esto Una chica de 23 años Madre Flor Quispa Ya no está con nosotros Mis condolencias Y en mi sentido Pésame a la familia Justamente lo que mencionábamos Era que por muy pequeña O muy grande Que sea una intervención quirúrgica Cualquiera de ellas Tiene riesgos Y tenemos que estar bien informados Pero nosotros como pacientes ¿Cómo podemos informarnos O qué podemos hacer Como para disminuir estos riesgos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta Nosotros como pacientes? Bueno Uno de los problemas Que adolecemos Es la confianza Y la poca cultura Que tiene nuestra población Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Uno acude a un lugar Ve a una persona con bata O a través de redes sociales Que es lo que está ocurriendo ahora Y cree y confía En la persona Que está detrás De un escritorio O tiene una bata Es muy sencillo Aunque parezca increíble En el portal Del colegio médico Hay un link Que dice Conoce a tu médico Donde uno puede ingresar El nombre Apellido Y saber si está registrado Que tiene la especialidad Correspondiente Y o Pedir información A la sociedad Perdón De cirugía plástica Si quieres saber Si es un cirujano plástico ¿No? Totalmente Ahora Usted doctor Como vicepresidente Me imagino Que el trabajo De usted Y el de todos Sus colegas Los cirujanos plásticos Se ha visto manchado También A raíz De lo que está sucediendo Ahora hay una Justificada Un justificado temor También a realizarse Una cirugía plástica Es correcto Y esto es una desgracia Para la familia Para el médico Que está involucrado Con esto Y para nosotros Los profesionales Que colateralmente Sufrimos este daño ¿No? Eso es cierto Sí Eso es algo Que se ve manchado Y pasan por este problema Absolutamente todos Pero como estuvimos viendo En la nota En redes sociales Muchas veces Se puede ver Cómo promocionan Ciertos productos Inyectate esto Y aquello A menos tiempo Que mini lipos Que sin necesidad De quedarte internada Te ofrecen productos A bajo costo Y todas estas situaciones Deberían ser Por supuesto Que intervenidas Deberían ser Supervisadas Sobre todo Pero a la hora De realizarnos Algún tipo de cirugía Justamente por el precio Decimos Ah Como es más barato Voy a esta clínica Y no nos informamos Si dicho lugar Cuenta con las salas Cuenta con UCI Cuenta con lugares Que mediante algún tipo De emergencia Puedan atendernos Porque las complicaciones En toda cirugía Pueden ocurrir Sí El tema que has tocado Es muy importante Y voy a explicar Por qué Nosotros como médicos Tenemos que tener Una colegiatura Un registro nacional De especialistas Que de alguna manera Hace ver que nosotros Estamos cumpliendo Una normativa legal Y eso nos autoriza Y faculta Para atender A los pacientes De tal forma De que esta recertificación Esca Es en forma periódica Pero ¿Qué ocurre? Nuestra labor Nosotros la desarrollamos En un consultorio O en establecimientos De salud Que son mucho más complejos Y que como bien Lo has mencionado Deben tener Toda la infraestructura Correspondiente No es cierto Que amerita Como es un buen quirófano Una Si es posible Que tenga una unidad De cuidados intensivos Un banco de sangre Es decir Todo lo que Un establecimiento De salud Lo amerita Para la magnitud Del procedimiento Quirúrgico Que uno va a realizar Ahora Eso no lo sabe El paciente Es obligación Del médico Decir eso Totalmente Pero Yo agradezco Este tipo de entrevistas Porque es nuestra labor Informar a la población Que tiene que estar Digamos Empoderada Con la información Para poder Para poder elegir bien Porque no existe Otra manera Doctor Ahora Supongamos Que en casa Nos está viendo Alguien que acaba De realizarse Una cirugía Un procedimiento Se sabe Que es normal Que pueda sentir Algún tipo de dolor ¿No? Ha sido de repente Tu cuerpo ha sido manipulado Has estado por mucho tiempo Adormecida ¿Cómo me doy cuenta Que ese dolor Es un dolor Normal pasajero De la cirugía ¿Y cuándo es algo Que puede terminar En una muerte? Mira Tu pregunta Es muy interesante ¿Y por qué? Para hacer un Digamos Algo Un simil El dolor Que siente el paciente Después de haber hecho Una liposcultura Una liposucción O inclusive Una lipotransferencia Es como si Se hubiese golpeado Siente Se toca Está inflamado Está golpeado Pero El dolor Cuando ha sido Comprometido Otros órganos Podría ser El abdomen Entonces es un dolor Diferente Mire Al leer El parte policial De la denuncia Que ha realizado La familia De la muñequita Molly Ellos indican Que en dicha Intervención Se habría perforado El intestino Usted como doctor Como especialista Como médico Como cirujano ¿Cree que es posible Que si se dio Tal Situación Como perforar Un intestino Es imposible Que este doctor Se haya podido dar cuenta Al momento Y se la haya sabido Hasta días posteriores Se dice que la mandó A su casa Ni bien terminó La cirugía Entonces es una confusión Es algo que realmente Queremos entender Si esto es viable O no Yo les voy a explicar Este Por supuesto Lo que En este momento Esto Está en manos Del Ministerio público Se van a seguir Las investigaciones Que correspondan Pero para Responder tu pregunta Porque es importante Que sepa la gente Este Una complicación De esa naturaleza Como es la perforación De una viscera hueca Ha ocurrido antes En este tipo De procedimientos quirúrgicos ¿No es cierto? O sea La literatura médica Ha reportado A nivel mundial De que es una causa De fallecimiento De complicación Intraoperatoria A veces El cirujano En el acto quirúrgico No puede darse cuenta Que eso ocurrió Pero lo que marca Es la evolución Del paciente Como parecería Ser en este caso ¿No? Excelente doctor Bueno ahorita Vamos a continuar Con usted Porque tenemos Aún muchas más Preguntas Pero queremos ir También con Adriana Quien está enlazada En este momento En donde se está Realizando Pues este Este estilo De tributo Esta despedida A la muñequita Mili Así que vamos Con Adriana Y que nos cuente Que es lo que está sucediendo Obviamente el ambiente Es un ambiente De tristeza Así es compañeras Aproximadamente Dos mil personas Llegaron hasta el complejo Santa Rosa Y Nantes Para poder Darles la última despedida A la muñequita Y Nantes Las vidas Las vidas Las vidas De tristeza Y Nantes Las vidas Los mil personas Gracias. 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 Gracias, Adriana, por haberte enlazado. Es realmente una pena ver a la familia, cómo están sufriendo por este terrible e inesperado fallecimiento. Nadie se espera que ingrese su hija, que ingrese su esposa a realizarse una intervención, una cirugía y pues que no regrese, que no salga nunca más. Qué triste, de verdad. Terrible, de verdad, terrible. Es una situación terrible, pero queremos estar informados. Queremos tampoco, que no por esto que se sindica, sería una mala praxis, tampoco decir ya, a partir de ahora tachadas las cirugías plásticas, porque no siempre es así. En este caso se dice que ha existido un problema, ha existido un error por parte del doctor, pero esto está siendo materia de investigación. ¿Cuánto tiempo va a tardar para poder saber con claridad qué ocurrió? ¿Qué pasa con el doctor Fong en este caso? Usted, como vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos Plásticos de nuestro país, ¿cómo actúan? ¿De qué manera intervienen ustedes ante esta situación, sobre todo teniendo en cuenta que el doctor Fong no es la primera vez que es acusado, sino que ya tiene diferentes denuncias de este tipo, no han llegado exactamente a la muerte como en esta terrible ocasión, pero sí denuncias de mala praxis, de situaciones o de resultados que no eran los esperados? Sí, la Sociedad Perugana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética es una asociación de médicos que tiene dos fines, académicos, porque buscamos la excelencia académica de los asociados, y ético. Ejercemos un control ético, digamos, del desenvolvimiento profesional de nuestros asociados. Y justamente, como has mencionado, lamentablemente el doctor ya ha tenido problemas anteriormente, se lo citó en su oportunidad, se le tomó su manifestación, y después fueron ocurriendo otra serie de actos. De tal forma de que ahora también va a ser citado por el Comité de Ética y Vigilancia de nuestra sociedad, pero nosotros, digamos, tenemos y controlamos una sanción de tipo ético. Es el colegio médico el encargado con otras funciones y el Ministerio Público la entidad que va a ver después de la investigación qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro, porque justamente la familia de la muñequita Millie pide justicia, y no solo ellos, sino también Cintia Vigil, quien acabamos de ver su crónica, y hace un año está pidiendo justicia, y no se ha realizado nada a favor de ella. Maricielo Efeo también, otra actriz muy conocida, quien también ha denunciado públicamente al doctor Fong, y muchas otras personas, Sheila Rojas, quien no lo ha denunciado como tal, pero sí ha comentado de una mala praxis que a ella le habría llevado a tener una parálisis facial a raíz de una lipopapada. ¿Cuál es la justicia que se puede llegar a tener en cuanto al doctor Fong, si es que se confirma la investigación y todo lo que está siendo acusada? Sí, las sanciones van desde la amonestación por escrito, en forma verbal, ante el público, inclusive la separación, en este caso, de la sociedad, ¿no? Ahora, el Colegio Médico tiene otro tipo de código de infracciones, y el Ministerio Público, bueno, esto se define en la vía penal, ¿no es cierto? Ah, ok. Entonces, este, pero son estamentos diferentes, ¿no es cierto? Ahora, nuestra asociación tiene, pues, como 250 cirujanos plásticos, todos prestigian la especialidad, no solamente acá en el Perú, en el extranjero. El nivel de nuestra cirugía plástica está muy bien considerado, estamos inmersos en la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, en el ICOPLAS, en la sociedad americana, participamos bastante. Tenemos muy buenos congresos y, lamentablemente, noticias como estas afectan. A la familia, al profesional, porque no creo que el doctor haya querido tener una intención de hacer daño, y a todos nosotros como especialistas, ¿no? Por eso que la recomendación es importante, conoce a tu médico, no te fíes de las redes sociales. Y nosotros agradecemos este tipo de programas donde podemos llegar al público y decirle, por favor, doctor, antes de elegir al médico que te va a tratar, fíjate quién es. Conócelo. Conócelo. De verdad que sus consejos son maravillosos. Doctor Ofino Maraví, muchísimas gracias por todas las recomendaciones brindadas, por aclarar, sobre todo, tantas dudas que teníamos, y que seguramente el público en casa también las tenía. Pero vamos a pasar ya a lo que sigue siendo este último adiós, a la muñequita Milly, quien realmente, pues, ha congregado a muchísima gente que está ahí para darle el último adiós. Adelante, Adriana. Bueno, compañeras, ahora estoy acompañada de los integrantes del club de fans de la muñequita Milly. Están acá, visten el polo con la foto de la muñequita Milly. Vamos a conversar con ellos para que nos pueda comentar qué es lo que más admirabas de la muñequita Milly. Yo admiré cuando, desde yo era, cuando era niña, yo lo escuché cuando cantaba sus primeras canciones. Yo lo sigo desde el inicio. Sí, desde ella, a mí me gustó desde ella, porque una vez cuando llegué acá, siempre me gustaba venir a sus conciertos, y yo dije, voy a adentrar sí o sí. Entonces, yo entré. Cuéntanos, en esta ocasión, ¿desde dónde vienes? Yo soy de, yo soy de apartamento 1, pero yo radico acá en Lima. Ok, ¿desde qué hora estás acá? De las 7 y media, a las 8, por ahí. Perfecto. Y vamos a seguir conversando con más seguidores. Cuéntanos, ¿desde dónde vienes? De Huánuco. De Huánuco, vengo. ¿Qué más admirabas de la muñequita Milly? Bueno, este, la muñequita Milly, este, sus canciones, por el primer momento cuando escuché, quería conocerlo como sea. Mi meta era conocerlo, y ahora que estamos acá, con gran dolor, que nosotros, después de tanto, hemos compartido alegría con ella, hemos compartido demasiado, bastante, desde el momento que llegué a conocerlo. Sus hermanos, sus papás, eran como hermanos para mí, es bastante. Y la verdad, el dolor que nos causa, es un poco la tristeza que nos lleva. Cuéntanos, ¿has venido acompañados, además, de más integrantes de este club de fans? Sí, club de fans somos... ¿Cuántos aproximadamente están acá? Bueno, por el momento somos como 10, pero más antes éramos más de 30, 40 personas, pero en este momento somos pocas personas. Claro, ¿desde qué hora estás tú acá? Yo, bueno, estoy de las 7 de la noche, pero todo su dolor estaba acompañando ayer, hoy día, todo el día estaba acompañando a Oliver y a la señora María. Claro, que estaba acompañando a la familia, vamos a seguir conversando por acá. Cuéntanos, ¿qué es lo que más admirabas de la muñequita Mili? ¿Cómo la vas a recordar? Muñequita Mili, la vamos a recordar siempre, por su humildad. Era más humilde, más sencilla, ella era la única. Y, finalmente, hay que mostrar la gran cantidad de personas que, pese a la hora, continúan aquí presentes para poder despedirse de la muñequita Mili. Ellos han estado acá, algunos, desde las 4 de la tarde, compañeros. Se mantienen en este punto para poder ser parte de este homenaje que se le está rindiendo a esta hora de la noche. Excelente, Adriana, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotras. Así es, y tenemos que continuar y es momento de hablar de quien le pone esa cuota necesaria para todos los políticos. Llega acá, Motillo, el cinterillo. Adelante. Llega acá, Motillo, la vamos a recordar. Llega acá, Motillo, la vamos a recordar. Gracias, mis reinas. Buenas... Eso es, sabidías. Buenas noches, mis queridos lorchos de este peliculero país que ve como la presidenta se hunde lentamente como el titani. Solo que, en vez de estar acompañada por Leonardo DiCaprio, quien está a su lado es Gustavo Adriansen, que más se parece a Pedro Pecapiedra. Y decimos que Dina se hunde porque el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, aseguró que la presidenta no solo está siendo investigada por su colección de Rolex, sino también por las costosas joyas que han lucido en ceremonias oficiales y por los depósitos de origen desconocido que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó en sus cuentas bancarias. Dina debe estar más nerviosa que Chivola con retraso. Las joyas de Dina, según expertos, estarían valorizadas en medio millón de dólares y el billetito encontrado en sus cuentas es de un millón cien mil dólares. ¿Cómo habrá conseguido tanta plata, digo yo? Descubrió el tesoro de Atahualpa. Esa hijada de César Acuña ganó el Miss Tanga Internacional y nadie se enteró. ¡Usa! ¡Hola, Camotillo! ¡Usa! ¿Te escuché a vos hablando del dinero y de las joyas de Dina? Así es, mi querido Cantadín. La presidenta tiene tantas joyas que ya hay que hacerle el pare y decirle, ya pues Dina, no joyas. Mejor vamos a cantarle una coplita a esa chinita para alegrarnos la vida. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¡Bien! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Ay, mi querida Cholita! ¡Ay, mi querida Cholita! ¡La verdad que yo me muero! ¡La verdad que yo me muero! ¡Mi cartera sin platita! ¡Mi cartera sin platita! ¡Y mi jaula sin jilguero! ¡Y mi jaula sin jilguero! ¡Ahora me toca a mí! Dina se ha vuelto ambiciosa, Dina se ha vuelto ambiciosa, y ha perdido el decoro, y ha perdido el decoro. ¡Tiene joyas como cancha, tiene joyas como cancha, y hasta tiene el water de oro, y hasta tiene el water de oro! ¡Dina tiene muchas joyas que soja, y lo calculó! ¡Tiene aretes en la oreja, y hasta aretes en el... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡En el cuello! ¡Vaya! ¡Vamos, bueno! ¡Buena, cabotillo! ¡Usa, ya me voy! ¡Adiós, mi querido cantarín! ¡Usa! ¡Ojalá que esta tormenta política termine cuanto antes, para que la atención del país se fije en temas que tengan que ver con su crecimiento y desarrollo! ¡Que Dina responda de una vez por todas! ¡Si sus respuestas no son satisfactorias, que vaya a Barbadillo a hacerle compañía al prosor! ¡Y si son acertadas, que termine como la vida sexual de un anciano, libre de polvo y paja! ¡Gracias! 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 La historia de la heroína sin capa, la mujer maravilla de San Juan del Urigancho, que enseña a mujeres y a niños defensa personal. Yo soy Carmen Calixto Cayetano, conocida como la chiqui. Choro que veo, choro que lo golpeo. En la avenida Próceres de la Independencia en San Juan del Urigancho, está la Universidad de Defensa Personal, a cargo de Carmen Calixto. Una valiente mujer de 42 años, cuya primera batalla empezó cuando aún era una niña. Cuando era niña, 4 o 5 años abusaron de mí. Y pues cuando le pasa eso a cualquier ser humano, porque hoy en día se piensa que solo a las mujeres le puede pasar. Eso te lleva a dos cosas, o te hundes o sales con eso. Y a mí me pasó. No solo una vez, me pasó desgraciadamente muchas veces. Pero eso me ha llevado a ser hoy en día la mujer que soy. Tremendo atropello en mi vida, porque una niña de 4, 5, 6, 7, 8, o sea, porque fue durante muchos años. Entonces dije, si estoy viva todavía es porque él tiene un propósito conmigo. Y me puse a pensar también cuántas niñas han pasado esto, cuántos niños han pasado esto. Su infancia marcada por la violencia transcurría en dos distritos, San Juan del Urigancho y El Callao. En Huáscar, en el paraero 2 de Huáscar. O sea, en la zona más crítica. Donde que los choros, así, donde que los choros venían, te arranchaban la cartera y había un pampón. Tú ya no entrabas ahí. Y la ley era, o te defiendes, o te defiendes. No había de otra. Pero el infierno no solo era en casa, sino también en el colegio, donde sufría bullying. Bullying, porque era pequeñita, gordita, negrita, etc. Cuando pensó que ya no había lugar a dónde huir... No había de otra. Gracias. 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 Yo me quedo aquí aprendiendo, por supuesto, de la mejor. Sí, Marlon, porque acá van a aprender a defenderse de la vida. ¡Eso! ¿Saben qué? Me siento demasiado orgullosa de ver como una persona, como una mujer en este caso, que ha pasado por tantas cosas negativas en su vida desde muy pequeña, decidió darle la vuelta a esta situación y no quedarse en el hoyo y no lamentarse de las cosas malas que le pasaron y muy por el contrario, anteponerse a todo esto, salir adelante y decir, yo puedo con todo esto y puedo con más. Así es, me encantó la frase de las mujeres ya no lloran, las mujeres fracturan, ¿no? Pero obvio, valga la declaración y como ella lo menciona en toda la crónica, es para defensa personal. Y yo siempre he sido de las que han considerado que deberíamos aprender defensa personal, definitivamente. Si bien es cierto, hoy en día la inseguridad está más alta que nunca, no es recomendable que te enfrentes al choro como lo hace ella. Ella lo ha hecho porque de repente es un poco más avesada, porque como ella misma dice en la crónica, ya no tiene miedo el que tiene miedo a morir, que no nazca. O sea, ella está en modo acá, no le interesa nada. Pero no es recomendable que te enfrentes al ladrón porque al final te terminan matando por un celular, por un dispositivo, por algo que puedes comprar después. Pero sí considero que defensa personal, estas clases tipo de taekwondo, muay thai, yu jitsu, box, estilo libre, o sea, todo eso sí alguna deberían llevar. Desde chiquititos, implementar en los colegios. Tú sabes que mi colegio durante dos años existió como esto de que salías del colegio y andabas robando los celulares. Entonces yo también tenía taekwondo y nos enseñaban defensa personal porque salías del colegio y de pronto eso era que te arrancaban el celular, pasaban en motos y te jalaban. Entonces obviamente los colegios dijeron, ah no, tenemos que de alguna manera estos chicos prepararlos, ¿no? Pero definitivamente hay que hacerlo con profesionales, ¿no? Porque mi prueba mayor era saltar el taburete. El taburete era lo máximo que hacíamos y obviamente pues nos servía por elasticidad, pero sí, defensa personal es muy importante, de verdad que aplaudimos esta historia de superación. De verdad que sí. Y de motivación. Por supuesto, y con esta historia de superación y motivación nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Crónicas de Impacto.